Por tu amor logré vivir Y en tus brazos pude dormir Entendí que hay mil razones para ser feliz Aprende el valor de tu mirar En la noche oscura y sin paz Y lo lindo de sentir tu mano al caminar Al ver tu risa amor Mi corazón late emoción Por ti, por ti Entendí que con tu amor cada día Aprendí a vivir Y a soñar por ti Tú lograste que sintiera cosquillitas al verte frente a mí Y al quererte siempre aquí junto a mí Quiero que sepas que siempre te voy a proteger Mi angelita, mi escudo, me hiciste renacer Florecer, un amor que nunca esperé Conversando todas las noches hasta amanecer Tú y yo, los dos, la mejor relación Sabes que cuando estamos lejos yo te siento mi amor Quienes ese vacío que tenía en mi corazón Como olvidar tu carita, me fascina tu olor Eres todo lo que imaginé Por haberme querido más Me regalas la vida que sin ti no hay Y todos la llevo en mí Con el dulce sabor a ti Para así sentirte cerca Cuando no estés aquí Al ver tu risa amor Mi corazón late de emoción Por ti Por ti Entendí Que con tu amor cada día Aprendí a vivir Y a soñar por ti Tú lograste Que sintiera cosquillitas Al verte frente a mí Y al quererte siempre aquí Junto a mí Yeah, this is for you baby Nunca olvido ese vestido que a ti te robé El sabor de tus labios no lo podía creer Más que un amor te has convertido en una amiga fiel Eres tan bella, tan tierna, no te quiero perder Saber que estás conmigo en las buenas y malas Sentir que con tu amor ya no me vence nada Decir que es puro fuego lo que llevo dentro No hay resentimiento Eres lo que quiero, lo que quiero Entendí Que con tu amor cada día Aprendí a vivir Y a soñar por ti Y tú lograste Que sintiera cosquillitas Al verte frente a mí Y al quererte siempre aquí Junto a mí Yo Naela Por tu amor Piano baby Y en tus brazos Pude dormir Y en tu amor Porque perdida es la misma